Ahora más que nunca es el momento en el que se habla de las criptomonedas o criptodivisas como una alternativa real a un sistema financiero centralizado y como un buen valor refugio para el futuro. Para que lo veas con tus propios ojos, en la siguiente imagen puedes ver el creciente interés del término criptomonedas en las búsquedas de Google en los últimos 5 años. Pero entonces, ¿qué son las criptodivisas o criptomonedas? Las criptodivisas o criptomonedas son una moneda digital o virtual diseñada para funcionar como un medio de intercambio. Estas monedas tienen la misma función que el dinero, la cual es pagar por productos o servicios. Como es dinero digital, este puede ser hackeable y es por eso que entra al juego la criptografía. La criptografía es la ciencia que se encarga de cifrar un mensaje, de modo que este solo pueda ser leído por el receptor adecuado. De esta forma, cuando enviamos una criptomoneda a una persona, aseguramos mediante la criptografía que la moneda no pueda ser interceptada y robada. En resumen, las criptomonedas son entradas limitadas en una base de datos que nadie puede cambiar a menos que se cumplan ciertas condiciones específicas, lo que la convierten en productos muy seguros. ¿Cuáles son las características de las criptomonedas? Una criptomoneda o criptodivisa es una forma de activo digital basado en una red que se encuentra distribuida en una gran cantidad de ordenadores. Esto es lo que hace que sea un sistema descentralizado, que no dependa de un gran ordenador central. Asimismo, las criptomonedas no son una divisa física, aunque sí se pueden almacenar en dispositivos como discos duros o memorias externas, conocidos como los hard wallets o cold wallets. Su creación está basada por una criptografía única y no dependen de ningún organismo ni gobierno que se encargue de generar este tipo de moneda. Las criptomonedas son sistemas que permiten pagos seguros en línea que se denominan en términos de tokens virtuales, que están representados por entradas de contabilidad internas en el sistema blockchain. Y cuando hablamos de cripto, nos referimos a los diversos algoritmos de cifrado y técnicas criptográficas que protegen estas entradas, como el cifrado de curva elíptica, los pares de claves públicas y privadas y las funciones de hash. Entonces, ¿cuántas criptomonedas o criptodivisas existen? Hoy en día existen más de 10.000 monedas virtuales en todo el mundo y la perspectiva es que sigan en crecimiento. Además, cada poco tiempo aparece una nueva moneda que se crea mediante un proceso conocido como ICO o ICO. Lo que diferencia a todas estas divisas es la tecnología, la encriptación y la filosofía que utilizan. Sin embargo, no hemos de confundir estas redes con los wallets ni con las plataformas de compra-venta de criptomonedas. Existen plataformas como Coinbase y Binance, que son tanto plataforma de compra-venta como monederos digitales que permiten operar con las criptodivisas o criptomonedas de forma sencilla y segura. Así que ahora te contaremos cuáles son las criptodivisas o criptomonedas del momento y las que parece ser que puedan tener un mayor futuro. La primera de todas es Bitcoin. Seguramente el Bitcoin sea la criptodivisa o criptomoneda de la que más has oído hablar. La razón de la fama de esta moneda digital es que es la pionera, creada en 2008 por un grupo de personas anónimas bajo el seudónimo de Shatoshi Nagamoto. Las características de Bitcoin es que es líder del mercado digital, está considerada como el nuevo oro digital y su funcionamiento de la red es relativamente simple, pero asombrosamente segura. La siguiente criptomoneda que conocerás es Ethereum. Ethereum no es una divisa, es una plataforma de computación descentralizada. Podríamos representarla como un gran ordenador que está repartido en múltiples ordenadores a la vez y trabaja de forma simultánea. Permite ejecutar aplicaciones en su red distribuida y las operaciones se alimentan con la divisa de la red, el Ether. Se considera como una blockchain de segunda generación, porque su red es programable, lo que significa que tiene muchas más funcionalidades que las blockchain de primera generación como Bitcoin. Las divisas de esta blockchain, los Ether, son de tu estricta propiedad, no son gestionadas por entidades de custodia como puede ser un banco comercial. Está protegido por la ciencia de la criptografía y por tus claves privadas. Cardano es la representación de la conocida como tercera generación del blockchain, que trata de solucionar los problemas de escalabilidad propios de las blockchain de segunda generación, como son Ethereum. Se distingue por utilizar principios matemáticos en su mecanismo de consenso, busca resolver problemas que presentan otras blockchain respecto a la seguridad, escalabilidad y descentralización. Y su algoritmo de consenso se distingue de los tradicionales protocolos de prueba de trabajo o proof of work y es una variante que se conoce como prueba de participación o proof of stake. Este algoritmo de Cardano es conocido como ouroboros. Tether es una moneda estable o stablecoin. Esto es, que todas las criptomonedas de este tipo, en circulación, están respaldadas por una cantidad equivalente de las monedas fiduciarias tradicionales, como el dólar o el euro. Fue diseñado para construir el puente necesario entre las monedas gubernamentales y las criptomonedas. Está vinculado al dólar estadounidense y mantiene una relación de 1-1 en términos de valor, es decir, que un tether equivale siempre a un dólar. Su precio es estable, aunque tenga mínimas variaciones en momentos de alta liquidez, y enviar dinero de una cartera de tether a otra no presenta costes por la transacción. Binance Coin es la criptomoneda oficial del crypto exchange Binance, cuyo nombre es un acrónimo compuesto por las palabras binary y finance. Nació para soportar las transacciones dentro de la propia plataforma de Binance y se utilizaba para el pago de tarifas de las transacciones que realizabas dentro del exchange. Acumular Binance Coin te permite alcanzar diferentes niveles de usuario dentro del exchange y conforme más BNBs o Binance Coin acumules, tendrás mejores condiciones para poder operar en los mercados de cripto activos. La posesión de Binance Coin te permite tener derecho sobre la gobernanza de la plataforma, pudiendo así formar parte de las decisiones del futuro de la misma. El Ripple, para muchos expertos, es el sucesor de Bitcoin ya que esta moneda digital fue creada por los antiguos desarrolladores de Bitcoin con el objetivo de mejorar las prestaciones. Su objetivo principal es conectar bancos, proveedores de pagos e intercambios de activos digitales, permitiendo así poder hacer pagos globales más rápidos y rentables. Sus transacciones son públicas, pero la información de pago no lo es. Emisor y receptor son los únicos que disponen de dicha información. El Dogecoin es una de las criptomonedas o criptoactivos más mediáticos de todos los tiempos. Probablemente hayas visto a múltiples medios y a grandes celebridades impulsando esta criptomoneda que inicialmente se creó como un simple meme. El funcionamiento de Dogecoin está basado en Litecoin y funciona de forma similar a Bitcoin. Su popularidad ha sido consecuencia de que diferentes celebridades han elevado artificialmente su precio a través de una mención repetida en diferentes medios y redes sociales. Polkadot. Podríamos definirlo como un proyecto de blockchain que trata de conectar las diferentes blockchain existentes a una cadena de bloques universal. Su principal objetivo es conectar diferentes blockchains y permitir así la interoperabilidad, que siempre ha sido uno de los grandes problemas de estos ecosistemas. El token nativo de la red de Polkadot es el DOT. Al poseer y apostar DOTs, los usuarios podrán obtener la capacidad de votar sobre las actualizaciones de la red y ser así parte de la decisión de la gobernanza de la misma. Solana es una de las redes blockchain que más fama está ganando en las últimas semanas y que está más que justificada. Uno de los grandes problemas que son presentados por el ecosistema blockchain es la propia escalabilidad y Solana viene para solucionar dicho problema. Es una red de alto rendimiento, rápida y capaz de ejecutar un gran nivel de operaciones por unidad de tiempo gracias a un método único de orden de transacciones. Su protocolo de verificación de operaciones, conocido como Proof of History, no es un mecanismo de consenso como el Proof of Work o Proof of Stake, sino que es una gran forma de mejorar el tiempo dedicado a la confirmación del orden de las transacciones. Su token nativo es el SOL y se utiliza para los pagos de las comisiones de transacciones de la red, así como para interactuar con los contratos inteligentes de la misma. Si quieres seguir estando al día de las diferentes novedades de negocios digitales, emprendimiento, marketing, recursos humanos, desarrollo de producto, no olvides estar atento a las redes sociales de IEBS Digital School, seguirnos en YouTube y en LinkedIn. Nos vemos en el siguiente vídeo.